¿Cómo desactivar los contactos en TikTok? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación pues está disponible en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Es decir, que todo va a depender del dispositivo que tú tengas. Ahora sí, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en las tres rayitas. Ahora tenemos dos opciones, herramientas de creador, ajustes y privacidad. Entonces vamos a elegir la segunda opción. Muy bien, una vez aquí pues nos vamos a dirigir a las opciones de cuenta y vamos a hacer un clic en privacidad. Perfecto, entonces aquí tenemos categorías como visibilidad y seguridad. Entonces vamos a mantenernos en visibilidad. Ahora vamos a hacer un clic en donde dice sincronizar contactos y amigos de Facebook. Entonces aquí vamos a desactivar esa opción, ¿sí? Si tú la tienes activada. Claro está. Listo. También puedes eliminar si tú deseas los contactos de Facebook. Ahora nos vamos a ir a donde dice recomendar tu cuenta a otros. Entonces aquí también vamos a desactivar la opción que dice contactos, amigos de Facebook, usuarios con contactos en común, listo. Y usuarios que abrieron o te enviaron enlaces si deseas, ¿no? Entonces básicamente de esta manera tú puedes desactivar los contactos en TikTok. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.